Continuamos hablando de noticias locales, de la Copa de la Fe de fútbol de salón que se desarrolló en el municipio de Sonzón desde hace algunos meses. Tuvo una importante premiación con carácter formativo. Con éxito finalizó en el municipio la primera versión de la Copa de la Fe de San José, que acogió jóvenes de la zona rural de Sonzón. Los ganadores obtuvieron un sentido reconocimiento. El balance ha sido bueno, positivo, los muchachos en las zonas veredales han respondido. Alrededor de 15 equipos participaron, buena participación, la acogida de ellos, la disponibilidad. Creo que el balance ha sido bueno, ha sido positivo a nivel pastoral, espiritual y también a nivel social. Sí, la idea era que desde el principio que organizamos ese torneo de la Copa de la Fe, la idea era también premiarlos, estimularlos con un paseíto también. Porque es una forma de descansar, de tener sanos esparcimientos y una oportunidad también de animarlos a seguir con este deporte que es tan necesario en la vida del ser humano. Claro, los invito para que hagamos el deporte. Los invito para que el deporte se convierta en una oportunidad para crecer en las virtudes humanas y cristianas. Entonces, el deporte también nos tiene que llevar a unirnos a Dios y sobre todo aprender a convivir entre hermanos también. La organización del Padre Eber de San José, Johnny de la Catedral y la Dirección de Deportes fue fundamental para este certamen que espera realizarse en el segundo semestre con su segunda edición, con deportistas de la zona urbana y rural. El balance de la primera Copa de San José es muy positivo. Participaron 15 equipos, 13 equipos masculinos, 2 femeninos, donde hubo un buen nivel técnico. Ya el padre anteriormente lo había manifestado, se premiaron primero y segundo puestos. Se les dio el primer premio fue el paseo al centro recreativo con fama y después al coliseo en la cancha Santander, donde tuvieron el enfrentamiento con la Universidad La UCO. Se pueden acercar a la Dirección Técnica de Deportes y también con el padre Eber, pues, mirar a ver qué posibilidades tenemos de lograr organizar esa segunda Copa San José, porque usted sabe que es muy bueno uno estar unido con la iglesia y el padre ahora lo manifestaba, recuperar tantos valores que se nos han perdido en esta sociedad.